Fenómeno de Cámara de Grandes Ligas, el músculo que nos permite acelerar el brazo o uno de los tantos que nos permite acelerar el brazo, de ese vamos a hablar el día de hoy. Vamos a conocerlo, vamos a fortalecerlo y te presento a Don Pepe, Don Pepe, Don Juan de los Palotes, el muñequito blanco que tenemos acá, que le he puesto mil nombres. Entonces, puedo ser yo mismo, puede ser tú. Entonces, tenemos tríceps, dice cabeza medial, y estamos hablando de su origen. Recuerda que estos músculos van pegados al hueso, eso no debes olvidarlo, lo he dicho en todos los videos, si has visto mis otros videos desde el inicio, de todo lo que tiene que ver con este curso de anatomía aplicada al ejercicio. Y vas a ver cómo el tríceps se le conoce porque tri es de tres, y por eso se llama tríceps. Entonces, tenemos una cabeza larga, una lateral, y esta te la recuerdo que se llama, vamos atrás, vamos atrás, medial. Entonces, tenemos medial, es profunda, ¿sí? Y luego avanzamos, avanzamos, tenemos la cabeza larga, y luego tenemos la cabeza lateral. Y estos tres forman el tríceps, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, como hat-trick en fútbol. Bien, ahora, ¿qué va a pasar? Cada uno va a tener coincidencias en la inserción, o por lo menos en la superposición, y cada uno, esto que estás viendo acá, que son las fibras musculares, estas rayitas que se ven acá, es la forma en que se activan las fibras. Si este brazo lo levanto más, así como está este muñequito acá, lo levanto más, lo levanto menos, el tríceps tiene que activar más unas fibras superiores, unas fibras medias, unas fibras inferiores. Por eso, la importancia de cuando trabajes ligas, trabaja en diferentes ángulos, con diferentes posiciones de la mano, con la mano más lejos, más cerca del tronco, o inclusive por encima de la cabeza. Porque cada fibra estará participando más o menos en diferentes ángulos, en diferentes posiciones de la mano. Y si tú fortaleces todas las fibras, pues tu tríceps va a estar mucho más fortalecido. Y eso se llama balance muscular. Dale su martillazo y fija los fenómenos. Aquí tenemos, recuerda el origen, que es la parte proximal donde el músculo se fija y la inserción distal es la que vamos a desplazar. ¿Ok? Fíjense este pequeño detalle. Esto va en el hueso del brazo, pero este va en la escápula. Por lo tanto, el tríceps participa de cierta forma en algunos movimientos de la escápula, ayudando a que la escápula se mueva y detalles de colaboración en los movimientos de la escápula. ¿Ok? Y aquí tenemos el famoso codo, porque esto es la parte de atrás de tu brazo. ¿Ok? Inserción distal es la parte final. Vamos a regresar acá un poquito. ¿Sí? El olecranón es ese huesito que tenemos todos nosotros, que es el codo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Si esta es la parte fija y esta es la parte distal, entonces los músculos se mueven hacia arriba. ¿Qué hace el tríceps? Me extiende el codo. El tríceps permite que el codo esté extendido y que mis manos vayan a los bolsillos. El bíceps me flexiona el codo y hace que las manos se acerquen a mi pecho y se alejen de los bolsillos de mi pantalón. La gente que no le gusta pagar hace bíceps y la gente que es solidaria hace tríceps. Entonces, aquí tenemos ya la unión de los tres grupos musculares. Y veamos la visión. Aquí tenemos un ejercicio que es extensión del codo. ¿Sí? Cuando el codo esto es, vamos a hacerlo acá, me fui, me fui, me fui mucho. Aquí esto es una flexión del codo y esta flexión del codo la hace el bíceps. Pero cuando yo quiero bajar la mano, el tríceps es el que se encarga de eso y es lo que estamos viendo ahorita. Elbow extension. En inglés, fenómeno. ¿Sí? Y como estás viendo acá, la extensión se da en diferentes ángulos. ¿Ok? Lo haces del centro de tu cuerpo hacia afuera con tríceps extendido. Lo haces simplemente del brazo extendido al frente y lo llevas hacia el lado de tu pierna o incluso hacia atrás. Hay diferentes maneras de extender el tríceps. Pero lo que quiero que te quede claro es eso. ¿Ok? Ejercicios ya conocidos por todos nosotros. Como estás viendo, el que dispone encima de la cabeza. Este es empujando hacia abajo. Y hay uno muy importante que es con codo extendido. Dice, asiste a la extensión del hombro. El hombro, el movimiento del hombro o uno de los movimientos del hombro se llama extensión. Y la extensión es llevar la mano hacia atrás de la línea de media de tu cuerpo hacia atrás. Se llama extensión del hombro. Pero tener este movimiento saludable es importante porque nos facilita también la rotación. El tríceps ayuda, asiste, ayuda en esa extensión. ¿Sí? Como estás viendo acá. ¿Ok? Luego en la extensión normal del ejercicio más tradicional. Lo podemos hacer palma abajo, pulgar arriba, palma arriba. Son movimientos que lo vamos a ir conociendo. Y su estiramiento pues lo tienes acá. Es muy común ver a la gente arrodillarse enfrente de un banquito. Colocar los codos en el banco, las rodillas en el piso, los codos en el banco. Y pues hacer este movimiento que estás viendo acá. Pero en vez de hacerlo en una pared lo hacen en el banco. Muchas veces lo hacen con un palo de escoba con ambos brazos. Y el palo de escoba termina acá por la espalda. Para estirar el tríceps. ¿Ok? Entonces ya conocemos un poco más el tríceps fenómeno de cambio de las grandes ligas. Recuerda que él al momento de lanzar nos permite extender el brazo con velocidad. Y esa extensión del brazo se da justo al frente. Justo al frente. Como ves al niño que tenemos nosotros aquí debajo en la pantalla. Que él tiene el codo flexionado y luego este niño con el codo flexionado luego extiende el codo hacia el frente. Y eso lo hace el tríceps. Así que fenómeno. Nos vemos en el próximo video. Donde continuamos aprendiendo de anatomía. Inserción proximal. Inserción distal. Función del músculo. ¿Cuál es el protagonista? En dónde ayuda y mayores detalles para que entiendas mejor cómo fortalecer, qué hacer y identificar alguna posible molestia, algún posible dolor y alguna posible lesión. Nos vemos fenómeno. Finómeno. Finómeno. Finómeno.